El festival se convirtió en una herramienta de proyección para los nobeles de la cinematografía dominicana con la creación del primer concurso de cortometrajes destinado a la promoción de producciones locales creando un parámetro que ejemplifica los criterios de calidad, novedad y creatividad. Bueno, yo pienso que los concursos son muy buenos porque los jóvenes sobre todo y ahora con la posibilidad de la democratización de la narrativa audiovisual al ser los instrumentos mucho más baratos y el propio conocimiento de la narrativa dramática audiovisual pues hace posible que muchos jóvenes que no tienen acceso, que les cuesta trabajo tengan una vía por lo menos de darse a conocer y de presentar sus obras.